Amados hijos míos, hoy os dirijo con palabras que buscan trascender vuestras almas y tocar las fibras más profundas de vuestros corazones. Escuchadme atentamente, pues lo que tengo que decir es de suma importancia. En este vasto universo que he creado, he contemplado vuestras vidas con un amor inmenso y una profunda compasión. He sido testigo de vuestros triunfos y desafíos, de vuestras alegrías y lágrimas. Cada uno de vosotros es una obra maestra única, tejida con hilos de esperanza, sueños y un potencial ilimitado. Sin embargo, también he sido testigo de cómo os habéis perdido en la vorágine de una existencia superficial y desprovista de propósito. Os habéis sumido en la obsesión de lo material, olvidando la esencia misma de vuestra existencia. Os habéis alejado de vuestras almas y os habéis convertido en meros espectadores de vuestra propia vida. Hoy, en mi infinita sabiduría y amor, os presento una elección trascendental. Os ofrezco la oportunidad de despertar de vuestro letargo, de reencontraros con vuestra esencia divina y de encontrar un propósito mayor en vuestra existencia. Pero esta elección no es fácil, pues implica dejar atrás vuestros miedos, vuestras limitaciones autoimpuestas y vuestro conformismo. No os pido que sigáis ciegamente, sino que os invito a explorar vuestro ser más profundo, a cuestionar vuestras creencias arraigadas y a abrir vuestro corazón a la posibilidad de una transformación. Os ánimo a buscar la autenticidad en todo lo que hacéis, a vivir con pasión y a abrazar vuestra singularidad. Comprended, amados míos, que la vida es un regalo sagrado. Cada amanecer, cada aliento que tomáis, es una oportunidad para marcar la diferencia en este mundo. No os conforméis con una existencia mediocre, sino que buscad la grandeza en todo lo que emprendáis. Sed valientes, atreveos a soñar en grande y a manifestar vuestras más elevadas aspiraciones. No os engañéis pensando que el camino será fácil. Las pruebas y tribulaciones forman parte del viaje hacia la plenitud. Pero en la adversidad encontraréis las lecciones más preciosas y os descubriréis a vosotros mismos en formas que nunca antes habíais imaginado. Manteneos firmes en vuestra determinación y recordad que siempre estoy a vuestro lado, guiándoos y sosteniéndoos en cada paso del camino. Queridos hijos, ha llegado el momento de despertar. Despertad a la belleza de vuestra existencia y abrazad el poder de vuestra propia divinidad. Elegid la luz sobre la oscuridad, el amor sobre el miedo y la esperanza sobre la desesperación. Encontrad vuestro propósito y vivid compasión y gratitud. Recordad siempre que sois seres divinos, creados a mi imagen y semejanza. En vuestro interior reside un fuego sagrado que anhela ser encendido. No permitáis que este fuego se apague, sino que dejad que arda con un fulgor radiante, iluminando vuestro camino y tocando las vidas de aquellos que os rodean. Hoy, os hago esta promesa, si os atrevéis a abrir vuestro corazón y a seguir el llamado de vuestra alma, seréis testigos de una transformación milagrosa. Os convertiréis en los protagonistas de vuestra propia historia y descubriréis la plenitud y el gozo que siempre han estado presentes, esperando a ser revelados. Mis amados hijos, ha llegado el momento de tomar una decisión. No os conforméis con una existencia mediocre, sino que abrazad vuestra grandeza y vivid compasión y propósito. El destino de vuestras vidas está en vuestras manos. Que el amor y la luz guíen vuestro camino hacia la plenitud.